Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy vamos a hacer spots, vamos al lío, vamos con ello y empezamos con un mapa de, bueno, de Emerald Plains yo empiezo así, pimpa, venga, mapa nuevo, un vídeo nuevo, todo del tirón ¿Por qué Emerald Plains? Pues bueno, tengo por aquí un par de spots y bueno, realmente tengo uno hay otro que ahora antes de enseñaros lo quiero probarlo, pero bueno, vamos con ello quiero enseñaros aquí cositas también para que os animéis a intentar jugar este mapa que la verdad es que está, a mí me parece que está bastante guay, la gente le tiene un poquito de asco pero no sé, yo creo que mola, que es un mapa bueno y que puede dar buenos resultados, sinceramente pero bueno, vamos con el primer spot de todos, que se encuentra pues en la parte de arriba vamos a entrar por aquí, y bueno, lo visteis, si habéis visto mis gameplays como tal o mis streams, lo habéis visto seguramente, que es un spotillo que está muy bien para la brecha exterior que hay aquí en la segunda planta, esta brecha queda afuera, vale lo que vamos a hacer va a ser venir aquí, vamos a tumbarnos entre esta columna y esta estatua y desde aquí, como veis, tenemos justo las piernas de los que van a brechear tanto si están abriendo con Maverick, nos puede venir bien esto, como si ya está brecheado fijaros que si los enemigos, con este tengo plancha, si los enemigos estuviesen ahí fuera ver justo el pixel hacia esa zona es complicado, y más si están las madridas en medio esto ya depende de si queréis abrir con escopeta o con el propio subfusil del defensor que estéis jugando pero ya veis que el ángulo es bastante bueno, a mí personalmente me parece, no sé, me parece bastante útil y la verdad es que os va a dar buena cobertura porque perforar esto es complicado obviamente se puede, se puede romper como estáis viendo, pero bueno, perforarlo es difícil así que ahí tenéis ese ángulo, que ya os digo que está bastante guay y os voy a enseñar otro, que también está muy bien, aunque este ya es un poquito más sencillo simplemente saber posicionarse, que sirve también para cuando estemos atacando este punto para ello lo que vamos a hacer va a ser hacer aquí rapid inverso sé que hay muchos que esto les marea y que no se les da bien pero bueno, que sepáis que si hacéis rapid inverso aquí y rompéis aquí, vale, justo veis la puerta desde una altura que está bastante bien, porque aquí vais a darle en el pechito a los que pasen si bajáis un poquito más, les vais a darle la cabeza pero bueno, mejor si quitáis un poquito esto para poder cortar todo el punto de hecho si os fijáis, con esto llegamos hacia la barra del bar que hay ahí al fondo y muchísimas veces los enemigos se posicionan ahí, vale, justamente detrás de esta barra fijaros, entonces con este rappel y con eso abierto, veis, pam, le vamos a dar justo a los que están aquí que bueno, si estáis aquí también os recomiendo jugar así, que es un buen ángulo y está bastante finito la verdad así que bueno, estos dos spots aquí en Emerald Plains, que yo creo que están bastante bien luego mirad, si queréis más spots así extra, que se me acaba de ocurrir es que no hay nada como explorar, a ver si se va la mierda esta madera por favor, por favor, que estamos grabando por favor, nada, se me quedan aquí, no me lo puedo creer bueno, ahí se quedan pero yo creo que esto se puede abrir mira, fijaros ahí, más ángulos, más, 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 más angulillos mira que fácil ¿lo habéis visto? para el que puse por la zona de biombo le vais a volar el cráneo desde una posi, que desde luego que es puñetera, eh es bastante puñetera, de hecho uf, es bastante, bastante puñetera y bueno, esta posi luego también la podéis usar para ventana pero bueno, esto es los de muebles ahora os voy a enseñar uno de muebles, que va a estar muy bien en el mapa de... ¿cómo se llama este? Outback, de territorio remoto y ya veréis que va a estar muy, muy guay bueno, este es el primer spot vamos con el segundo bueno, quien dice el segundo, dice al décimo octavo spot porque no es el segundo como tal aquí, mapa de territorio remoto nada más, mirad, justo las bombas están aquí es perfecto vamos a defender esta entrada que cuando los enemigos bricheen pues podamos cubrirlo de una forma segura y luego este pixel que os lo voy a enseñar ya que lo mostré en un vídeo hace poco pero bueno, para quien no haya visto el vídeo si abrimos esta pared un poquito ¿vale? ya empezamos con las maderas que se quedan ahí ya vale, si abrimos esta pared un poquito y cogemos este mini pixel aquí mira, fijaros a ver a ver, ahí vale si cogemos este mini pixel justo tenemos, ¿veis? toda la zona de tiburón ahí al fondo con un pixel super fino para cualquiera que pique además de que cualquiera que cruce por la puerta doble de picnic le vamos a poder endiñar de una forma bastante segura ya que cuando ellos apuntan hacia acá las posibilidades de que haya un enemigo en muchísimas zonas es, vamos aquí hay muchas no se ya ni hablar madre mía las vacaciones se desconecta el cerebro las posibilidades de que haya un enemigo en bastantes posiciones es elevada entonces cualquiera que pique desde aquí ¿vale? va a mirar ahí va a mirar a la derecha del piano cuando pase por aquí pero fijaros que cuando entra por aquí justo, justo cuando piquea no va a ver nada y nosotros ahí le vamos a tener en ese pixel que parece que no pero es que es demoledor el otro día ya os digo 3 kills con tapeos una salvajada y si entran por aquí pues más de lo mismo ¿vale? porque cualquiera que pique esto pues va a ver ahí la bomba va a piquear aquí pero justamente ahí en ese pixel va a ser donde vamos a estar y lo bueno es que vamos a estar como sobre sobre cubierto sobre este muro amarillo entonces al estar ahí más cubiertos de lo normal ¿vale? pues claro al estar aquí más cerrados de lo normal y no tan pegados aquí pues va a ser más difícil que nos vean entonces un poquito de overpeak ahí nos puede ver la ventaja ¿vale? a la que les oigamos entrar o tengamos la semi-info de que van a entrar si piqueamos ahí nos los llevamos segurísimo porque tenemos por así decirlo pues un poquito más de cancha ¿no? con el muro amarillo para poder asomar no sé si me estoy explicando bien yo creo que no no sé horrible hace mucho que no grabo chicos perdonadme que estuve de vacaciones y se me ha olvidado como se graban vídeos luego el otro spot este es más sencillito que es el que os digo que es para cubrir esto lo que vamos a hacer aquí va a ser colocar un escudo más o menos a la altura de la ropa que hay en el suelo esa que acabo de romper y una vez que hayamos puesto el escudo vamos a abrir aquí y con este pixel vamos a matar a cualquiera que intente entrar por la zona de taquillas fijaros donde están yendo las balas y fijaros que cualquiera que entre por la brecha va a piquear esto y lo que menos se va a esperar es que haya una cabecita ahí disparándole y más teniendo en cuenta que hay un escudo al lado así que spotardo que ya os digo que os puede ayudar muchísimo además esto esta parte de aquí es como indestructible fijaros vale no se perfora o sea si se perfora pero no se rompe por más que haya de culatazos lo podéis usar también para cubriros tanto el escudo como esto así tenéis un poquito de cuerpo cubierto tras la barricada bueno la barricada tras el escudo o el palé este de madera y de esa forma pues es más complicado que os maten esto mismo lo podéis usar por ejemplo si queréis esconderos aquí vale y tener un poquito de ángulo cuando ellos entren un poco mayor fijaros este pixel que se me ha generado aquí vale ahí está para saber cuando tenéis que disparar pero bueno sobre todo aquí aquí es donde vais a llevaros bastantes kills un truquito muy sencillo que viene bastante bien podéis disimularlo haciendo un poquito aquí de random fire también abriendo un poquito así a lo random a lo loco y pues eso disimulándolo un poco más así que nada este es otro de los spots vamos con otro más mapa de clubhouse pixel un poquito digamos esporádico porque depende de este pixel lo vais a poder usar única y exclusiva me encanta cuando el ratón se me buguea y no puedo poner los chalecos este pixel solo lo vais a poder usar cuando esta pared no esté abierta vale si está abierta no si está cerrada si vais a poder usar el pixel o bueno si está abierta y no hay nadie pues si podéis usarlo pero bueno la idea es si queréis usarlo de una forma segura es que esté cerrada vale lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a venir aquí bueno vamos a abrir esta ventana vais a imaginar que los enemigos abren esta ventana y una vez que esté abierta nosotros desde aquí vamos a poder hacer lo siguiente y es por aquí movernos despacito despacito hasta ahí está conseguir este pixel que da justamente a la calle fijaros 37 metros 35 pixel que da a la calle porque he puesto el pin fuera a pesar de estar aquí o sea que no es que esté apuntando a la pared sino que es directamente a la calle ahí lo que pasa es que eso es un pixel muy fino es muy complicado de conseguir pero ya os digo que vais a poder pues volar por aquí cráneos sin mucho problema vale no sé si agachado se puede yo creo que no agachado no se va a poder molaría tiene que ser de pie pero bueno ahí veis que de vez en cuando se ve la rayita de luz de la calle pues bueno que sepáis que aquí si piquean más o menos agachados de pie les dais pero si piquean ellos agachado les vais a no perdón de pie si piquean agachado no les dais si piquean de pie eso es justo la cabeza y ellos pues es que verlo es prácticamente imposible porque estaría como por ahí es muy difícil que os vean así que nada pixel brutal para disparar a los que se ponen en ventana que es una posición además bastante fuerte eso sí ya sabéis siempre y cuando esto esté cerrado y bueno os voy a enseñar un spotillo más y ya con eso yo creo que vamos a ir zanjando y bueno vamos a Villa pocos spots traigo en Villa porque ya sabéis que es un mapita que me da un poco de asquete pero bueno voy a enseñaros un spot bastante majete es un respawn para la gente que ya pilote porque es un spawn bastante agresivo y bastante complicado creo que en consola puede funcionar bastante bien en PC es algo más difícil porque es más fácil que te hagan counter pero en consola al ser más complicado apuntar objetivos en un movimiento bastante grande en un movimiento bastante rápido pues creo que puede ayudar bastante ¿qué vamos a hacer? vamos a abrir esa ventana y una vez que hayamos abierto esa ventana vamos a dejarnos también esta abierta podéis dejar el cristal quitado o puesto según lo que vosotros queráis y es muy sencillo vamos a coger la cámara de FAUD del principio de la partida vamos a mirar hacia acá y cuando veamos a un enemigo pasar por aquí que viene hacia acá y rompe la cámara nosotros tan solo tenemos que saltar y dispararle ¿vale? y diréis ¿y ahora qué hago? pues te vuelves rápidamente por aquí es muy difícil que os maten porque los que bajan de ruinas no les ha dado tiempo a llegar hasta aquí y los que vienen desde este respawn que viene por el lateral de la furgo tampoco les da tiempo entonces es un respawn que está bastante bien junto con el de master para mí son de mis respawns favoritos aunque el de master me parece muchísimo mejor yo vi ya como es un mapa que me da mucho asco yo creo que a partir de ahora siempre que me veis en stream voy a estar haciendo este tipo de respawns porque bueno ya que el mapa me da asco pues mira me hago un todo o nada y si me sale esta tontería pues más que mejor y si no pues muerto y a expectar de ayudar desde las cámaras así que bueno estos son los spots que quería traeros creo que están bastante majos esta semana voy a ver si consigo tengo un puñado más que tengo que traeros de drones y demás a ver si os traigo más spots esta semana no olvidéis suscribiros vale para no perderos dar a la campanita os recuerdo que tengo un canal de podcast vale que el otro día subimos un podcast hablando de energía si no sabéis quien es energía no se que estéis haciendo que no estéis ya metiéndoos en mi canal de podcast lo tenéis en mi cuenta de youtube en donde canales o bueno se llama la disonancia y poco más gente espero que os haya gustado mucho el vídeo de spots y nos vemos en el próximo chao chao chau